Es terrible, es terrible porque lo voy a decir desde el amor y desde el respeto. Acuérdate que cada persona da de lo que tiene en su corazón y muchas veces, muchas personas no guardan amor en su corazón, sino basura, es la verdad. O sea, eso es algo que tuve que aprender a reconocer. Sí, mi amor, tú eres user 12345 y yo, yo soy ahora Cristina Gehner. Saludos, amiga. Saludos a todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com, pues nos encontramos. Íbamos por el centro de Bogotá, caminando, de repente vimos una multitud impresionante y pues miren a quién me encuentro ahora, Cristina Gehner y a su hijo Demian. Muchachos, bienvenidos a Quienike. No, qué maravilla, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por recibirnos. Bueno, pues contentos de que estén con nosotros acá en Quienike. Y bueno, pues Aura, Demian, nuevamente les extiendo la bienvenida. Y pues bueno, están ustedes trabajando en los nuevos proyectos. ¿Qué nos pueden contar de esto? Bueno, la verdad es que venimos de la mano después del regreso de mi hijo desde Australia, que lleva casi dos años estudiando todo lo que es la parte de producción musical y business marketing y de negocios. Y en este momento, bueno, hace parte del equipo de lo que vamos a, pues ahora sí que a lanzar en este abril, donde queremos realmente emocionar y enamorar a todos esos, a todos esos que les encanta la música latina, porque pues nos vamos con puro vallenato romántico. Así es. Bueno, y como nace la idea justamente del vallenato, siempre hemos visto Aura desde el lado de la música popular, también de las rancheras. Y bueno, en este sonido muy colombiano. Bueno, te digo algo, la verdad es que pues hace dos años, yo creo que tú lo sabes y muchos, muchos también que han seguido un poco como mi carrera y todo, pues se han dado cuenta que llevo pues construyendo este catálogo musical que no es fácil porque el mundo de la música ha cambiado, pero tampoco es imposible. Es constancia, persistencia. En este momento comenzamos con la música popular, regional, mexicana, pero tú sabes, como yo lo he dicho en algunas ocasiones, uno proyecta, pero la vida te va poniendo en el camino lo que realmente gusta y lo que realmente empieza a ver como aceptación. Y así fue. Entonces yo una vez, no sé, me hice un short, un reel así, donde yo me canté un pedacito de hoja en blanco y eso, mejor dicho, tuvo como seis millones de reproducciones, eso fue increíble. Y yo, no sé, uno de mis amigos, de mi bookie me dice, ahora que sí, tú vas a ser la diosa del popu vallenato, porque te vas a cantar el regional y te vas a cantar el vallenato. Y yo, la verdad, aspiro de verdad a enamorar con este proyecto a toda mi gente colombiana, va a ser mi regalo. Ese va a ser mi legado, vamos a ver si lo logro. Y en abril apenas el mes de mi cumpleaños, lo siento como regalo también. ¡Ay, caray! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! Bueno, y palabra, ¿qué significa que Demian, tu hijo, bueno, esté presente en ese proyecto tan importante? Yo me siento feliz, me siento feliz porque Demian tiene talento, es un talento que necesita irse construyendo con el trabajo, con el oficio, él lo sabe, él es consciente de eso, tiene todas las herramientas para llegar a donde él quiere, no a donde yo quiera, a donde él quiere. Yo le digo, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo puedo ofrecer, pero yo estoy segura que él va a construir su camino. ¿Tú qué piensas? Por supuesto, y no solamente es lo que me da, sino lo que estoy dispuesto a trabajar para conseguirlo. No es gratuito. En cualquier área de la vida en la que decidas, pues, trabajar, si realmente quieres buscar resultados y llegar a donde quieres llegar, tienes que estar dispuesto a invertirle tu alma, tu tiempo. ¡Tu pasión! Tu pasión, o sea, tienes que entregar todo lo que eres a eso, y bueno, y después esperar a ver con qué responde la vida. Pero la intención que tengo es esa, es acompañarla, o bueno, mejor dicho, acompañarnos, conocernos mejor y construir este proyecto tan hermoso que muy pronto lo van a ver, lo van a oír. Y las sensaciones de estar con la mamá, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo? Como estar al lado de la mamá en este proyecto. ¡Ay, no! Pues muy orgulloso, muy feliz. O sea, la verdad, ella tiene mucha más experiencia que yo y me está enseñando. Ella realmente ha sido muy paciente conmigo, si ha tomado el tiempo de explicarme, de, pues, acompañarme, de darme como esa guía y esa referencia que, pues, muchos que están comenzando en la música, bueno, en las redes sociales, necesitarían. Entonces, yo estoy muy agradecido que ella haya decidido apoyarme así, porque no tiene que hacerlo. Porque es mi mamá, ella no lo tiene que hacer. Lo hace porque le nace. Y eso para mí, o sea, no tiene precio. Es invaluable. ¿Alguna vez correa, chancla, o cómo se portaba de mi amor juicioso ahí? No, no, nunca. Yo te voy a decir algo. No, nunca hubo esa, ¿cómo se dice? Filosofía o manera de vivir o manera de... Sí, manera de reprender. Ese tipo de cosas yo creo que son de viejas creencias. No, yo creo que es de nuestros tatarabuelos. No, no, fíjate que no. Yo creo que a lo mejor como venimos de esas viejas creencias, yo, a ver, con esto no quiero manifestar que yo soy una mamá perfecta. No lo soy. No soy una mamá perfecta. Tengo cosas buenas, pero también tengo cosas que no son tan buenas. Y lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. Y créeme que hago todos los días el esfuerzo, y Demian sabe, por cambiar muchas cosas que no están dentro de mí. Pero lo que sí está, y lo que sí creo que logré con mi hijo, y lo digo con orgullo, es esa mirada amable, bondadosa y de gratitud hacia la vida, hacia los demás. Poco a poco van a ir conociendo a mi hijo, pero la verdad es que yo siempre que me preguntan por él, yo siempre digo, es un maestro en un cuerpo joven, porque es que de verdad él sabe muchas cosas. Los hijos enseñan mucho, los padres a veces que no. No, 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 no. Demian para mí ha sido mi maestro, o sea, mi maestro. Y yo le digo a él, él dice, no, mamá, que esto. Le digo, sí, 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 tú ve. Él me ha enseñado a ser la mamá que él quiere que yo sea. Voy a agregar un pequeño detalle. Sí, no hay chancletazo. No hay. Demasiados besos, demasiados besos de amores. La verdad es que sí, sí, sí. Sí me consientes mucho, es la verdad. Pero también hay otra parte que sí me parece importante recalcar, que también puede ser como una referencia para otros padres que, por ejemplo, quieran trabajar con sus hijos. Somos muy exigentes el uno con el otro y eso definitivamente está. Pero nosotros lo hacemos desde otro lugar. No es por miedo, sino es como con ese deseo y esas ganas de ser grandes y de ser las mejores versiones de nosotros mismos. Entonces queremos hacer lo mejor en cada una de las cosas que hacemos y nos exigimos eso el uno del otro. Y eso sí tiene que quedar claro. Total, bueno. Importante mensaje que Demian deja. Eso, muy bien ahí. Y bueno, Demian, ¿qué significa ser hijo de Aura Cristina Gayner? Todo una símbolo acá en nuestro país. Bueno, no solamente de mi mamá Aura Cristina, pero también Marcelo. Ambos íconos en la parte de la actuación. Súper talentosos. La verdad para mí ha sido una gran escuela. Una gran escuela de vida porque me han demostrado lo que significa ser artista. Me han demostrado que el arte es mucho más que la fama, es mucho más que el reconocimiento. En algunas ocasiones, el dinero, por supuesto, es más bien un ejercicio de entrega personal a algo que puede no tener forma, ¿no? O sea, la creación de un personaje o escribir una canción, por ejemplo, eso no tiene una metodología. Eso no es algo que tú puedas replicar porque si no todo el mundo lo haría y todo el mundo estaría ahí. Pero ellos tienen algo bien especial y yo siento que se han esforzado mucho por transmitírmelo. ¿Y el papá también lo consiente? Mi papá es súper amoroso. Él es súper amoroso también. O sea, él, al igual que mi mamá, me ha acompañado en momentos difíciles de mi vida. Él fue el que me enseñó lo que significaba la autonomía y, bueno, la independencia. Me dio como esas herramientas para descubrirme y, bueno, después compartir eso con los demás. ¿Cómo manejar ustedes esa relación más allá también de ser tan mediáticos? Sabemos lo que significa Aura, lo que significa Marcelo y, bueno, ya para llevarle la vida cotiniana en este caso, pues como madre y hija. Te voy a decir algo. Eso es algo que, esas son conversaciones que hemos tenido tanto Demian como yo. Este, este, en la fama o en el reconocimiento público, el lado amable es maravilloso. El reconocimiento, el aplauso, el ver esas miradas de alegría de la gente, yo creo que eso no tiene precio. Pero el otro lado, el otro lado en donde hay que reconocer que pierdes tu vida privada, el manejo, te vuelves prudente. Yo, yo te voy a decir la verdad. Yo le enseñaba a Demian a ser cuidadoso, a ser muy low profile, o sea, bajo perfil, cuidar mucho a quienes tú recibes, ¿me entiendes? En tu círculo. Eso era algo que antes, te estoy hablando hace 20, 30 años, no había con nuestras viejas creencias, porque nos enseñaron que primero eran los otros antes que uno. Exacto. Es así, pero ahora no. Entonces ahora. Como el amor propio. El amor propio. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Yo de verdad, cuando, cuando hablo del amor propio, yo no hablo del egoísmo. Hay personas que todavía no lo entienden, pero piensan que es ser un egoísta. No, hombre, no es ser egoísta. Es de verdad comenzar a quererte, comenzar a quererte y valorarte y empezar a enseñarle a otros cómo quieres que te traten. Entonces, esas son conversaciones que tenemos Demian y yo. Sí. Y yo le digo a Demi, este, tenemos que estar listos. Oye, tenemos que estar listos, porque en cualquier momento tú no sabes. El trabajo constante, eso, la vida te puede dar sorpresas. A mí me las ha dado en mi carrera, tú lo sabes. Sí, claro. Que he tenido mis saltos así, wow, reconocimientos, esto, lo tal, y luego bajo, y luego subo, y luego. Ya no me desespero. Antes yo me angustiaba. Ay, no, mire. Oye, ya bajé, hijo de madre. Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago, por Dios? ¿Cómo hago para subir? Ay, ¿cómo hago para subir? Pero ese tipo de cosas he aprendido a no llenarme de ansiedad, a reconocer. Mira, hay una cosa que me encanta de Demian. Todo el tiempo cuando me ve así como ansiosita, como que me dice, mamá, relájate. Si está auspiciado, será. Y si no, no será. Así que disfruta el proceso. Y sí, es cierto, aprendí a disfrutar el proceso. Aprendimos, ¿verdad, Demian? Así es. A disfrutar el proceso. Y, bueno, también más allá en ese disfrutar el proceso, de vivir la vida como familia, como personas, también, ¿cómo se manejan mucho las críticas? Es que uno ve a veces ciertas notas, redes sociales, de pronto, no sé, Demian, ¿cómo tome alguna crítica contra Aura? ¿Cómo también manejar esa parte? Mira, ese es el precio no amable. Oye, ese es el precio. El precio no amable de la fama. Sí. Es terrible. Es terrible porque lo voy a decir desde el amor y desde el respeto. Acuérdate que cada persona da de lo que tiene en su corazón. Y muchas veces, muchas personas no guardan amor en su corazón, sino basura. Es la verdad. O sea, eso es algo que tuve que aprender a reconocer. Entonces, hay personas que creen que todo eso que tienen, o todo ese mal que tienen, o toda esa amargura, o toda esa vaina, merece ser echada en otras personas, en otras influencias. O sea, yo no solamente lo vivo yo, lo vivimos todos los que somos parte de las redes digitales, o parte del entretenimiento. O sea, desde el más top hasta el menos menos, tú lo sabes, ¿no? Entonces, yo pienso que yo pongo límites, ¿sabes? Yo pongo límites, sobre todo en mis redes. Mis redes son mi casa. Entonces, yo pongo límites, yo pongo, o sea, los que suman se quedarán, y los que no suman, pues no se van a quedar. Y reconozco que otros no me dan mi valor. Nadie me da mi valor. Cuando yo entendí que soy yo la que me doy mi valor. Y obviamente, la gente amable, que brinda un buen comentario, un buen gesto, uno lo agradece desde el corazón. Uno dice, wow, valió la pena. Y todos aquellos que no, mi amor, mira, hay una palabra maravillosa que es, mira, aléjate de mi camino. Tú vas poniendo en tu camino lo que tú quieres tener. Si tú aceptas que toda esa basura llegue a ti, llegará a ti. Yo ya no la acepto. Me da pena. O sea, ahora va revisando comentarios, seguidor que no, lo va eliminando. Sí, sí. Sobre todo en esa, no en todo, porque es imposible tener un control de todo. Pero sobre todo en Instagram. Instagram es una plataforma de gente, y creo que no soy yo la única que lo ha dicho. Creo que hay muchos artistas. Por ahí escuché a Silvestre Dangón, oído a Jason Jiménez, a todos. Es una plataforma bastante difícil. Siento que es una plataforma, no sé, de mucha gente envidiosa, de mucha gente que no soporta los éxitos, la belleza, o no sé, lo que eres tú como persona, ¿no? Entonces, tú no le puedes pedir a las personas que no tienen ni siquiera amor propio por ellos que te den ese amor propio. Que se esconden detrás de un teclado. Nada, no, y aparte te voy a decir una cosa. Así es. Como una vez lo dije en una entrevista y lo voy a decir acá. Ah, o sea, el user, ¿no? User 1, 2, 3, 4, ¿no? Que no son capaces ni siquiera de poner... Y tú vas a sus redes, ni una foto tienen, ni foto, ni... No han posteado nada, solo están creadas para molestar, porque se nota. Entonces, mi amor, yo les digo, sí, mi amor, tú eres user 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y yo? Yo soy ahora Cristina Gamer. Saludos, amiga. Ni más, ni más. Y bueno, y hablando de plataformas más amables, pues, no puedo dar de preguntar por ese éxito en OnlyFans, que ahí se factura bien. Ay, sí. ¡Qué barbaridad! Es una maravilla. Siempre voy a defender esa plataforma, porque voy a cumplir cuatro años en la plataforma. Y logré, y Demian lo sabe, porque muchas personas dicen, ay, pero ¿qué dirá el hijo? Mi hijo sabe todo, ¿eh? Todo. Yo no le miento a mi hijo. Y yo fui muy clara desde que comencé esta plataforma. Si tú ves mis entrevistas, yo no he dicho mentiras. Yo no soy ni webcam. Yo no hago pornografía. Yo no hago material explícito. Sí, juego, fetiches, lencería, no sé qué, no sé cuánto. Jugamos, jugamos, pero eso lo podemos hacer. Y ya voy para cuatro años en la plataforma. Y me ha dado, y ya defenderé a morir, porque a mí en lo personal, no sé a los demás, no sé cómo les ha ido a los demás. Cada quien construye lo que quiere. Pero a mí me ha dado estabilidad. Y con ese trabajo que yo he hecho de modelo, porque es un trabajo de modelaje, y también de actriz, ¿eh? Mi mejor papel, ¿eh? Hay con los lipsyn, hay también que hace muy bien. ¿Verdad que sí? Mi mejor, mi mejor papel, mi mejor papel, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir? Gracias a eso he podido financiar mi proyecto musical y lo que falta, ¿no? Entonces, me siento muy orgullosa porque cuando arranqué la plataforma estaba llena de miedo, llena de inseguridad. Yo decía, Dios mío, no sé. Yo después de haber sido ícono en la televisión, luego esto. ¿Es que es un cambio? Sí, sí, radical, sí. Y es reconocer que el mundo ha cambiado y que uno tiene que cambiar con el mundo y que para allá vamos. Así lo quieres regrosar o no, para allá vamos. Las redes digitales se toman la batuta. Ahorita, sí, es Instagram, es TikTok, es YouTube, es Spotify, es... Todos son redes digitales, plataformas con menos restricciones como OnlyFans. Pero, mi amor, esa es la verdad. Y entonces, yo siempre digo, mi amor, tú haz el trabajo que tú quieres, proyéctalo y nada, gánate a tus usuarios. Yo tengo mis usuarios. A ver, aquel que está buscando... Y una buena cantidad. Sí, y aquel que no le gusta lo mío, pues se va. Y qué bueno que le vaya bien. Pero que deje la suscripción ahí. Ahí, que la deje, hombre. No, 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 ni me molesta. No, respeto, de verdad, respeto. O sea, no importa. La verdad es que si están buscando otro tipo de cosas, yo no se las voy a brindar. O sea, yo creo que la gente que está ahí conmigo es porque les gusto, porque les gusta mi contenido, porque cuido mi contenido. Sí, es sensual, es erótico, es atrevido algunas veces, pero yo sé cuál es el límite y tengo un protocolo. Y lo he respetado y me ha funcionado. Fíjate, curiosamente, me ha funcionado. Así que, si me funciona a mí, también te puede funcionar a ti. Sin duda, ahora es un caso de éxito en esa plataforma, pero podemos decir cuánto se factura, cuánto se puede hacer en este OnlyFans y en el caso ahora, Cristina. Ay, mi amor, eso no lo voy a decir, pero te digo algo. Mírame la mirada. ¡Ah! ¡Qué felicidad, ¿verdad? No digo eso, no digo, pero se factura muy bien. Se factura muy bien y la verdad es que, no sé, por ejemplo, para muchas modelos, si realmente las dirigieran y realmente le dijeran, ¿cómo pueden manejar el contenido? Porque así se puede hacer un trabajo de modelaje, de contenido erótico, guardando sus límites, sin llegar a la pornografía, sin llegar. Y gusta más. Sí, deja de ser misterio, deja, digamos, a la imaginación, que uno enganche. ¿No? Y eso queda ahí. Así es. ¿Qué piensas tú, Demi? Tú que eres mi hijo, que sabes de... ¿Con respecto a qué? De el trabajo que yo he hecho en OnlyFans, de todo lo que yo... ¿Qué piensa, Demian, sobre el trabajo de ahora en OnlyFans? Pues mira, yo la verdad respeto que esa es la decisión que ella tomó. Yo, pues, he visto que ella realmente se toma el tiempo de cuidarlo, de trabajarlo y siempre guarda los límites, ¿no? Entonces, si eso es algo que ha funcionado y, bueno, no se lastima así su reputación porque no da como el siguiente paso más atrevido, más arriesgado, pues, bueno, ha sido una buena propuesta, ¿verdad? Que ha dado como tranquilidad y estabilidad. Y Demian, ¿de pronto se animaría a un OnlyFans? ¿De pronto? Yo la verdad... Chicas, si están bien... No por el momento. Yo la verdad... Que tenía una buena propuesta. Oye, no, yo sé. No, usted dice que nosotros nos hemos reído con eso, ¿verdad, Demian? Sí. Pero yo le digo no a Demian. O sea, yo le digo a Demian, mi amor, tú amas la música, tú amas tocar la guitarra, tú amas producir música, ese es tu nicho, ¿no? Pero yo, curiosamente, para la gente que no lo sabe, yo toda la vida he sido modelo. Acuérdate. Yo hacía portadas de revista, modelo, de lencería, de traje de baño. O sea, la gente que no me conoce dice, ¡ay, qué barbaridad! Pero la gente que me conoce hace más de 30 años, saben que yo toda la vida he sido modelo, toda la vida he sido actriz. Ahora que estoy emprendiendo, también cantaba. O sea, el tema de la potasena yo la canté. Ah, claro. La negra, Selena y mi flauta en el 94. O sea, todo esto no es, ¡ay, mira, se le ocurrió! No, no es así. Ahora, obviamente, con los años, he aprendido, he madurado, ya hay cosas que no me asustan, ya hay cosas que las hago porque me nacen. Y te voy a decir algo. Pero mientras tú hagas un trabajo, tú disfrutes tu trabajo y no lastimes a otras personas, es viable. Es viable y es amoroso. Bueno, sin duda ese mensaje de no lastimar a los demás, hacer cosas buenas, bonitas, como lo hacen este grande personaje. Y bueno, a propósito de eso, ya sabemos que viene un nuevo álbum, pero bueno, más proyectos. De pronto, ahora incursionará de pronto en la televisión, seguirá, que se tiene por ahí, por el lado de Emian también, que más podremos conocer próximamente. Bueno, como estábamos hablando, mi nicho es la parte musical, la parte artística. He hecho modelaje, me parece divertido. O sea, estoy dispuesto como a hacer pasarela o catálogos, cosas así, pero no es lo que más me apasiona. A mí lo que me gusta es hacer, crear música y bueno, compartir con ella ese sueño, porque es algo que a los dos nos encanta. Y bueno, con respecto a lo que viene, se viene mucho. No lo voy a revelar todo. Me parece que se arruina la sorpresa y eso tiene que quedar ahí pendiente para que cuando salga, se hace un boom. Pero porque no sé quién y qué nos lo contará. No, sería igual. No estoy de acuerdo. No es igual. Ya lo todo lo van a saber al mismo tiempo. Y esa es la idea para que pues pegue y pues marque. Entonces próximamente nos van a ir haciendo pues nuestros proyectos y nuestras cosas. Y bueno, si aparece algún papel en la televisión, o sea, estamos tanto ella como yo dispuestos a incursionar ahí porque a los dos nos encanta la parte electoral y yo con semejante profesora y semejante profesor, mi papá. O sea, cómo no? Claro, exactamente en la sangre. Cómo no? Cómo no? Entonces yo creo que sí. A mí lo que me nutre como como ser humano, es el arte. Entonces todo lo que tiene que ver con el arte es lo que a mí me gusta. Y yo creo que vas a comenzar a ver proyectos de mi parte relacionados con diferentes áreas artísticas. Mira y te voy a decir algo que me parece interesante mencionar y es que alguna vez alguien me preguntó ahí. Entonces es que tu hijo va a seguir tu camino. Le digo no, no va a seguir mi camino. De bien sabe perfectamente. No, mi amor. O sea, obviamente la experiencia que tiene su papá y la experiencia que tengo yo, esas herramientas, obviamente, o sea, se las vamos a brindar a Demian, pero él va a marcar su camino con su trabajo. Es que yo lo sé porque lo hemos hablado, porque yo lo he visto, porque él escribe, él dibuja, él toca la guitarra. O sea, él tiene un talento innato ahí que necesita ser descubierto y necesita, mejor dicho, que salga a flote. Entonces, no sé, no me quiero adelantar. Yo, aunque soy muy intuitiva y muy visionaria, yo creo que va a ser una, una, una gran sorpresa para mucha gente el nombre de Demian dos Santos Gaynor. Ya van a ver. Bueno, pues estaremos ahí pendientes de esas noticias, de esas sorpresas. Y pues Demia, ahora, gracias como siempre. Estar acá en quienique.com. Ay, mi amor, muchas gracias a ti por, por tu cariño, por, por el apoyo. Súper amoroso como entrevistador. Ay, sí, sí, maravilloso, maravilloso, de verdad. muchas gracias a quienique. Bueno, a todos sus seguidores, les mandamos un abrazo de corazón. Aquí, dos personas que aman el entretenimiento. Así es. Somos apasionados, somos humildes realmente de corazón y espero que les guste todo lo que les vamos a brindar este año 2024. Un gran abrazo. Chao. Chao, chao. Amigos, ya lo saben. ¿Quién? Aureidemia. ¿Qué? Definitivamente puro arte. Este es quienique.com, el placer de saber ver y ver más. Chao, chao. Chao, chao. Chao.